Esta semana se hizo la presentación de los nuevos entrenadores de nuestros equipos deportivos Pumas de las disciplinas del vólibol masculino, que ahora será comandado por el licenciado Carlos Funes, y en baloncesto femenino recayó la responsabilidad en el licenciado Carloman Bejarano, quienes tienen amplia trayectoria y experiencia en esas lides deportivas. Hemos estado siempre cerca y pendiente de los equipos, me apasiona el básquetbol, soy profesional en el básquetbol y bueno, siempre apoyamos Pumas, siempre hemos sido Pumas, tuve la oportunidad de como estudiante hacerlo acá por un tiempo, antes de salir al extranjero, y jugué en segunda división también aquí representando la universidad, así es de que soy de la casa. Sí, o sea, el sentimiento de Brasil brota por todos lados. Claro, claro que sí, ahí estamos y bueno, hacemos con los compañeros ya de segunda, que jugaron en segunda, en primera, ahí fútbol, vamos a hacer grupo con ellos más adelante, para ir a jugar. Bueno, la planificación para este 2017 en lo que es el baloncesto femenino. Bueno, tenemos las mejores expectativas, planificar, ahora sentarnos para calendarizar, que es lo que se nos avecina pronto, y bueno, entrar con todo y buscando los mejores resultados, por supuesto. Cuando uno es de una disciplina o de los deportes, pues lógicamente le va siguiendo la huella a todos los equipos, más o menos tiene una orientación de las chicas que va a dirigir. Por supuesto, tenemos una ventaja, porque hemos estado siempre en el básquetbol, y tenemos la oportunidad o una ventaja de ver que estas niñas vienen de colegios, entonces claro, les seguimos la pista, porque son, al ser estudiantes y atletas de colegio, obviamente optan por estar aquí en la universidad, entonces ya se les tiene un recorrido, un conocimiento. Y claro, los equipos anteriores de la universidad, se les han seguido la pista. En este caso, lo juduna es la competencia próxima, más lo que realice la liga, en este caso, adscrita a la federación de baloncesto. Correcto. Sí, vamos a afrontar con la mayor responsabilidad todos los torneos que se nos vengan, el juduna es un, bueno, es vital, es lo más importante, es el papel principal en el cual nos debemos de desenvolver. Los demás torneos y participaciones las tomamos con responsabilidad, pero que nos sirvan de fogueo y que nos sirvan de camino para el juduna. Sí, sí, estamos en la carrera de la Ciencia de Cultura Física, y este nuevo año estamos haciendo el reto de entrenar al equipo de voleibol masculino. Bueno, la bienvenida ya está por sentada, ya conoce a los muchachos, los ha visto. Sí, tuvimos la posibilidad de coordinar el juduna y los juduca, el año pasado ya conozco al grupo, siempre hay relevo, ¿verdad? Hay gente que ya se está retirando, hay gente que viene también, entonces a trabajar duro este año. ¿Cómo está la planificación para este 2017? Bueno, la planificación se va a basar en el macrociclo, en la competencia que es en septiembre, que son los juduna, la última semana de septiembre. Para eso estamos planificando, para ganarlo, porque lamentablemente el año pasado se perdió, pero este año el objetivo es ganar el primer lugar en los juduna. La participación, indudablemente, de la Liga Mayor, que ahí es prácticamente donde vemos la realidad de nuestro equipo, semana a semana. Sí, la verdad que el último torneo de la Liga no participó el equipo A, lamentablemente, ¿verdad? Ahorita el objetivo es ese también, que podamos volver a participar en la Liga, que es la que nos va a servir como parámetro, como estamos respecto a los demás equipos. Y queremos ser competitivos ya en la Liga. ¿Y volver a cantar a esos jugadores que prácticamente estuvieron en préstamo para mantener su forma? Así fue, algunos jugadores participaron, tuvieron la oportunidad de jugar con otros equipos, y la idea es esa, que si la universidad participa, que ellos puedan jugar con la universidad. ¿Con tanto talento que hay en los equipos, se formará uno o dos, porque también es femenino, sabemos eso? Sí, yo sé de la idea de que debe haber una segunda división del equipo de primera división, para que los jugadores que están en primera sientan que hay un grupo atrás entrenando de ellos, que quieren formar parte del equipo A. Ambas disciplinas deportivas tendrán participación en las ligas locales. Además, serán parte de la segunda edición de los Juegos Deportivos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a realizarse en la última semana de septiembre del presente año, en Ciudad Universitaria y en otros centros regionales. Daeri Ramírez, UTV